Hola gente, bienvenidos al canal. Antes de nada, dejadme dar las gracias a Alejandra y a todo el equipo de Bandai Nanco porque gracias a ellos vamos a probar en el canal Sandan, un videojuego que salió el viernes, que es una auténtica pasada y aquí tengo la edición coleccionista de Sandan que mi querida compañera, muchísimas gracias por enviármela mi querida compañera Alejandra me ha querido dar para que nosotros podamos probarlo y tengamos la posibilidad de probarlo en el canal esta edición trae una figura que es la de Belzebub, el videojuego, unas cartas, un pack exclusivo y una Steelbook que vamos a ver aquí ahora mismo en el canal con todos vosotros bien gente, vamos primero a las cartas, las cartas son unos dibujos que ha hecho Pike de Belzebub, como estáis viendo aquí y de El Comandante, como estáis viendo, espero que lo estéis viendo bien, perfecto ¿Qué incluye esta edición coleccionista? Pues esta edición coleccionista incluye el Sandan, por supuesto aquí lo tenéis, carcasa muy bonita, por detrás también, dentro están los códigos, vamos a ver si os puedo enseñar los códigos le voy a dar la vuelta a los códigos de la Deluxe Edition, más que nada para que no me los pilléis que todavía ni siquiera lo he ni instalado el videojuego y aquí tenéis la portada del Sandan, una auténtica pasada, una auténtica pasada también nos entra en la edición coleccionista esta Steelbook, que es una auténtica pasada, como estáis viendo yo las Steelbooks las colecciono, pero no suelo introducir los juegos dentro pero están muy bien, están genial, de verdad Alejandra, muchas gracias y Bandai, gracias por todo lo que hacéis y dentro de esta edición coleccionista también te va a venir una figura que no voy a abrir porque le tengo mucho cariño y la voy a dejar en el setup, ¿vale? pero es Belzebub el personaje principal y mi personaje favorito, por supuesto, de Sandan, como estáis viendo tiene diferentes caras, diferentes cositas y la verdad es que es una auténtica pasada es la primera vez que una figura no la voy a abrir, la voy a dejar tal y como está en el setup de detrás que bueno, de aquí a un tiempo, pues tocará cambiarlo y tocará modificarlo y hacer un setup nuevo, ¿no? por supuesto chicos, ¿qué os parece si el Sandan, ahora que hemos grabado este pequeño unboxing cogemos, lo probamos y empezamos con el primer episodio y si os gusta, podemos darle al botón de like y continuar con la serie de todos modos, yo creo que la voy a subir entera, ¿eh? chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sandan bienvenidos a la última obra de videojuegos de Akira, Toriyama bueno chicos, pues ya estamos en Sandan vamos a probar este fantástico juego que la verdad es que, bueno, tengo que volver a dar unas gracias a Alejandra y a todo el equipo de Bandai por habermelo dado y la verdad es que es una barbaridad trabajar con un equipo así vamos a probarlo por primera vez vamos a aceptar las políticas de desplazamiento y de acuerdo yo no sé lo que he dicho ahora mismo el idioma, vale, está OK, todo está OK esto de las políticas debería haber un botón para pasarlo de golpe pero bueno, estamos obligados a leerlo aunque la gente, pues normalmente no lo suele leer, pero bueno, no pasa nada este juego me hace bastante o me hace especial ilusión, ¿vale? así que vamos a ver cómo se desarrolla es la última obra de nuestro querido amigo Akira Toriyama ¿vale? mira, podía pasarlo sin tener que leérmelo todo vale, tenemos la edición deluxe ¿vale? con lo cual todos estos complementos nos los han regalado siempre miramos las opciones visualización accesibilidad de altónica desactivado sonido volúmenes de voz los vamos a dar altitos ¿vale? quiero que se escuche bien la voz y los efectos ¿vale? y la música un poquito más baja el idioma de los diálogos bueno, supongo que estará solo en bueno, lo vamos a poner en inglés la verdad no lo voy a poner en japonés Dragon Ball sí lo que ponemos en japonés pero esto lo vamos a dejar en inglés ¿y qué os parece? si, ahora sí que sí mirad qué fondo más bonito mirad qué chulo empezamos el Sunland que bueno, promete ser apasionante dificultad equilibrada yo, hay mucha controversia en el canal de gameplay y os lo voy a explicar yo siempre las historias que no me requieren un gran desafío o que quiero completar solamente la historia las juego en fácil y si me gusta la historia luego juego en normal y en difícil ¿vale? con lo cual pues ahora mismo madre mía qué mapa más bonito ahora mismo yo jugaría en fácil y ya está ¿vale? no sé si el marco de la webcam está aquí bien lo iremos viendo vale, en cuanto a FPS el juego va bien y en cuanto a gráfico también me gusta me gusta me gusta no sé quién es ese ah, Benzebub está ahí Benzebub está jugando a la Game Boy vamos a ver pensaba que iba a ir más lento el juego está muy guapa esa escena está muy guapa esa escena que ha salido vale, me dejan jugar ahora sí vale L para mover vale me puedo mover con L vale supongo que ahora habrá algún tipo de velocidad o algo ¿no? puedo saltar no puedo hacer nada ahora tenemos ahí soldados vale vale me la he comido me la he comido pero bien no puedo acelerar más ah, los tengo ya mejor me tengo que poner al lateral ¿no? puede ser quick time event wow, le he andado vale vale vamos a pelearnos ¿no? vale ataque débil con el cuadrado ataque potente con el círculo vale vale nos enseñan los controles vale truco épico cuando está brillando ¿eh? vale derrota a los soldados vale vale fuera vale derrotados ¿puedo coger ítems o no? vamos vale así está bien oye miradlo mirad qué plano no me digáis que no mola dejad los vídeos así madre mía brutal brutal vale supongo que tenemos que llevar esto es que gráficamente se ve muy bien ¿eh? y cómo se ve el desierto no pensaba que iba a tener la resolución que tiene eso es una comadreja un castor ¿qué es eso? que lleva el aza está guay está guay se ve muy bien tal niño ahí que no tiene han saqueado agua ¿no? ostras pues Berenzebúl no es tan malo entonces ah pues sí sí el príncipe de los demonios es para tormentar al crío cuando crezca bueno nos enseñan un poco el estilo de combate villa demoníaca nos enseñan un poquito el estilo de combate nos enseñan un poquito me gusta gráficamente y todo me gusta podríamos jugarlo ¿quién es ese? Tief por cierto príncipe parece que Slime está a punto de irse a otro barrio creo que ha vuelto a quedarse dormido al sol sin querer quizás se puede hacer algo pero traerle agua pero puede traerle agua príncipe claro pero ¿dónde está? bueno supongo que ahora me tendré que subir wow vale icono de misiones aquí nos van a explicar un poco después de aceptar una misión aparecerá un icono de misión en el mapa indicado donde vale donde tienes que ir vale ayuda Slime esa es la misión principal abajo tenemos el mapa arriba tenemos el agua vamos a bajar un poquito la cámara vale aquí yo creo que estaría bien ¿no? bueno o estaría bien aquí la vamos a poner en este caso aquí a ver qué tal si no la cambiaremos más adelante tenemos a estos aquí vale podemos ir en carrera vale vale pues entonces tengo que activarme el cacarot creo que era con esto podemos interactuar vale no hay nada vale el movimiento del personaje mola está bien ¿eh? Nenba va a morir vamos a bajar y vamos a dar un poco de agua vale vale me han dado vale acero barato obtenido ok vale vamos a ir dando agua como molan los visitos estos ¿eh? están guapitos vale 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 pues ahí tengo un ítem o algo vale y ahora hay que bajar vale salto por aquí tenemos el doble salto vale se maneja bien el personaje ¿eh? es un manejo chulo vale 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 tenemos aquí está derretido slime pues no se sabe he vuelto a la vida que bicho más agradable ¿por qué hablas tan alto? entrega de agua completada gracias gracias príncipe a ver si dejas de quedarte dormido al sol hombre es un demonio como bueno ¿no? no me he visto la serie de de Sandland debería de verla probablemente pero no la he visto hace un calor que te mueres pero sí como siempre pero me gusta lo que veo ¿eh? me gusta lo que veo del Sandland me gusta mucho todo ocurrió hace unos 50 años es una narración ¿eh? las estúpidas acciones humanas y varios desastres naturales hicieron que un pequeño desierto engullera casi todo el mundo los humanos que quedaron entre las cenizas siguieron con sus absurdas guerras vale ahora voy con el camión ¿no? impulso vale ah vale que tengo que agarrarme esto vale y como el Zembus pueda subir de nivel sería brutal ¿eh? vale no soy mucho de juegos de tanques World o Tanks o cosas de estas pero bueno pero está guay está guay está guay está guay está guay en el juego y así y así la absurda beligerancia de la humanidad tuvo el peor resultado posible para todo el planeta quedamos un poquito bueno pero a ver el Zembus dimens belong in gloomy darkness so what are we doing out here under the blazing sun sun land miradlo vale la botellita de agua que ha tirado Belzebub y bueno un escorpión gráficamente está súper bien pero no encuentro un esperado caminaria estas y no es piezas tierras para siempre ¿quién es esta? o este se va por Belzebub sheriff hay que cuidar con este ahí va mi Belzebub me encanta está has gots showing your face around here so are you the demon's leader the great king lucifer is our leader but he never meet with you I'm the fiend prince Beelzebub ah ha ah state your business well then I like your assistance with my mission searching for the legendary spring legendary explain I have reason to believe that it exists somewhere here in this a spring in this you must have sunstroke or something do you know a bird called the waterfinch this bird feeds on small freshwater fish and during its mating season flies north to lay that's so it does sound familiar but how exactly is this relevant madre mía because I saw a waterfinch flying north yes this means there must be a spring with small fish to sustain these birds somewhere in this desert to the south but the desert to the south of here is dangerous and wild I doubt a lone human could make it even so far as halfway across that's why I'm here I would like for a powerful deep let's say we somehow do you really think that humans and of course if you like you're even free to live there yourself all we ask is to be allowed to take what water we need to so tell me is all this your idea it's my plan alone as if that greedy tyrant cares we must find this spring by ourselves doesn't sound like a bad deal vale pues bueno no está mal ¿no? tenemos que buscar el manantial ¿esto es una sega o qué? voy a pedir el permiso a mi padre dice vale misión principal en marcha consigue que el rey lucifer te dé permiso para entrar pues bueno a lucifer lo vamos a ver más adelante ¿vale? no ahora tenemos los mapas personajes tenemos que ir a ver el cebub vale girar modelo está bien objetos misiones opciones datos guardados podemos guardar sin problema está muy bien el guardado manual y si os gusta la serie podéis darle al botón de like suscribiros y activar la campanita seguiré subiendo más cositas de estas ¿vale? pero tenéis que darle al botón de like me parece interesante la historia de belcebub y de sandland así que podemos subirla aquí en el canal y sobre todo gracias a bandai por este regalo como habéis hecho espero que os haya gustado nos veremos pronto por supuesto y compartir el vídeo y canal secundario oficial ¿vale? que lo tenéis hacemos directos de videojuegos estamos con el esterar blade también así que nada gente muchas gracias por estar aquí nos vemos en un nuevo vídeo y en un episodio de sandland como siempre gracias y hasta la próxima chao chau 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 chau